Promotor no descarta posible trilogía ante Andy Ruiz y Anthony Joshua para diciembre. Así es, y es que el promotor británico Eddie Hearn ha dado a conocer un plan alternativo en caso de que el esperado combate entre Anthony Joshua y Deontay Wilder no pueda concretarse para diciembre en Arabia Saudita. Hace unas semanas, tanto Anthony Joshua como Deontay Wilder expresaron su disposición a enfrentarse a finales de este año en Medio Oriente. Sin embargo, esta no es la primera vez que se habla de un posible enfrentamiento entre dos pujiles. Eddie Hearn, quien es el promotor de Joshua, indicó que el equipo de Wilder ha manifestado su aceptación para pelear en Arabia Saudita, aunque hasta el momento todo se ha quedado en un acuerdo verbal y no han avanzado en la formalización de los contratos. Hemos hablado con Wilder y estamos todos de acuerdo en que la pelea con Joshua debería ser en Arabia Saudita, pero hasta que los contratos avancen la pelea no se concretará, explicó Eddie Hearn en entrevista con Boxing Social. En caso de que las negociaciones con Deontay Wilder no lleguen a buen puerto, Eddie Hearn aseguró que Anthony Joshua podría considerarse una posible trilogía contra Andy Ruiz como una de las alternativas en el horizonte. Joshua podría decir quiero pelear, podría estar en el ring en diciembre o en enero enfrentando a Tyson Fury. Otra opción podría ser una tercera pelea con Andy Ruiz o incluso un enfrentamiento con Philip Govich, agregó Eddie Hearn.